En tarde sevillana, en tarde andaluza, ahí vienen por los pasillos. Ahí vemos ya muy claramente al satánico. Ya sé qué elegante es el luchador mexicano, qué indumentaria. La reaparición del espectro. Ahí está sonriente MS-1. El hombre que fue la sensación del Japón. Qué elegante es el luchador mexicano. Qué colorido, qué folclor, qué categoría, en pocas palabras. Ya conocen lo traicionero que es, sobre todo el satánico. Y están listos. Efectivamente. Ahora fue al revés. Estaban esperando arriba del ring. El árbitro se interpone. Satánico conoce perfectamente cómo las gastan los rivales. Buena intervención de los árbitros para evitar que esto degenere. Ahí está el regreso del espectro. Ahí está el mochocota. Los cazadores fueron cazados. Y ahora están pasando problemas para subir. El doctor Morales ha ido a los vestidores y nos informa desde allá que está suspendido sangre chicana. Así que vemos a Cien Caras. Cien Caras va a tomar su lugar. Ahí está el anuncio oficial. Fue suspendido. En ocasiones se pasa. Ahí está. El egipcio. El mochocota y Cien Caras. Y aquí empieza la acción de la lucha. Ahí tenemos a MS1. El hombre que asombró en Japón. Dándole una patisa sensacional. Y ahora llama. Viene Cien Caras. El hombre que se cubrió de gloria la semana pasada al empatar con Canek. ¿Cuántos kilos? Preguntamos al periodista Morales que había diferencia. ¿15 o 20 kilos? Hace buenas noches, señor Septiento. Canek le llevaba 15 kilos de diferencia a Cien Caras. Es de 30 libras. Sí. Muchas gracias. Un gran periodista que siempre están al corriente. El doctor Morales regresará dentro de poco porque fue a los vestidores. Cuando la demora, el doctor Morales pensó que había algo raro y fue rápidamente a los vestidores porque se cambió el programa. Ahí está Cien Caras. El hombre que se cubrió de gloria la semana pasada. Porque si la del empate no es la última, él sería el campeón del mundo en estos instantes. Supongamos que la caída que él ganó hubiera sido la tercera. Él sería el campeón del mundo, pero para su mala fortuna fue la tercera caída y acabó empatada entonces. Ya sé lo que es la lucha libre. Ahí tenemos a MS-1. Vamos a ver en qué condición regresa el espectro. Aquí tenemos a MS-1 golpeando al egipcio. ¿Cómo sufren los promotores? Pero qué gran empresa es esta que siempre tiene luchadores de repuesto, podríamos decir. Y mejora los programas, como fue el caso de Tony Salazar, que subió a luchar sensacionalmente. Van a faulear ahí. Van a faulear. Al Mocho Cota. Ahí va nuestra cámara planeando a la derecha. El árbitro tiene que intervenir y se lucha abajo entonces. Arriba y abajo. Han estrellado al egipcio. El manejo de cámaras es admirable porque por donde quiera se lucha. Hay tres frentes de combate. Este es uno. MS-1 contra Cien Caras. Este es el hombre que triunfó en Japón. Ahí está Cien Caras. El hombre de las amnesias. Aquí tenemos la reaparición del hombre de la cicatriz. Hay muchas confusiones porque son tres espectros. Señor Morales, el de ultratumba. Sí, efectivamente, señor Cetiel. El espectro de ultratumba que todavía convalece de una lesión a los meniscos. Sí, todavía unos dos meses por lo menos. Ah, qué barbaridad. Tenemos en acción a Espectro Junior, pero también tenemos al tercero llamado el hijo del espectro, el hijo menor de Toño Hernández. Toda la familia. El espectro mayor. Toda la familia son espectros, como usted puede apreciar. Aquí está el acercamiento. Mucha gente está en favor, otros en contra de Cien Caras. Pero creemos que él se inmortalizó. Porque Kanek ha derrotado a inmensos luchadores. A Lutez, que es considerado el mejor de todos los tiempos. Hablar de Dempsey en el boxeo, hablar de Tilden en tenis, hablar de Baby Ruth. De esa categoría era Lutez. Ahí me tocó transmitir luchas de Lutez. Cuando vino a México hace varios años porque aguantó muchas generaciones de luchadores. Lutez, con Gori Guerrero, en la Coliseo. Y lo derrotó muy fácilmente a Gori. Aquí tenemos el intercambio de golpes. En este mundo fabuloso de la lucha libre. MS-1 golpea al egipcio. Les levantan la mano. En la primera caída. Así que ha triunfado en la primera caída este bando. El satánico. El espectro. Y MS-1. Pero usted sabe lo que es la lucha libre. Hay que ganar dos de tres. Ahí está el satánico diciendo, soy el mejor. Repeticiones aquí para ustedes. El mochocota no se ha dejado ver. Pero recuerden, el más pequeñito generalmente emerge al final como el más grande y el más sabio. Por poco le despedazan el pie porque son unos 25 kilos de diferencia. Cuando menos. 50 libras de diferencia. Este mundo fabuloso de la lucha libre. Emergen solamente los más fuertes o los más sabios. Los más fuertes como MS-1. Los más sabios. Como es el pequeñito mochocota que se debate ahí en las cuerdas. Ahí lo tienen. Le han dado un castigo tremendo. Lo faulearon al empezar la lucha contra el poste. Por algo ha de ser, es el más pequeñito, pero es el más sabio. Eh, está desconocido el satánico. Y trae un pleito casado. Un pleito casado con el mochocota. Muchas ocasiones, en alguna gira, en alguna plaza, del interior del país. Sucede algo. Aquí tenemos, va a estrellarlo. Sin piedad. Han estrellado aquí a 100 caras. Y ahora son aquí varios contra uno. Y el pequeñito mochocota tiene que resistir, pues, más de 100 kilos que debe pesar MS-1. Y muy cerca de esa báscula debe pesar también el satánico. Se han ensañado con él toda la función. Ahí lo tiene usted. Eso es ilegal porque él está recargado en las cuerdas. ¡Ciebre, Celá! ¡Ciebre, Celá! ¡Ciebre, Celá! El árbitro debe intervenir. Ahora sí, el árbitro con el satánico. Pero vuelve el satánico. Fácilmente le puede romper el peroné. Ahí ve el espectro, además. Pero viene 100 caras. El hombre de las amnesias. Hay mucha desconfianza porque nunca sabe usted a qué horas va a traicionar a sus compañeros. A las 9 de la noche está todo bien. Pero cuando el reloj pasa de las 10 de la noche sufre las tremendas amnesias y se va al bando de los rivales. Ese es 100 caras. Una vez desconoció a su propio hermano y se fue con los rivales. El tirabuzón aplicado sigue la golpiza el mochocote empieza a reaccionar pero son muchos kilos de diferencia. Por un rado el espectro rodó. El egipcio del depende en gran parte. Las patadas voladoras. El egipcio reacciona. El 100 caras. Tremendo derechazo a la izquierda y a la derecha. Pero son dos contra uno. Son dos contra uno. Le dan la vuelta completa de Arpin. La pasada que decimos en México y después la doble estaca. Vamos a ver si el mochocota llega a tiempo. El mochocota se arrastra y el mochocota inteligentemente buscaba el toque de espaldas. Paul. El mochocota fauleó. El mochocota fauleó. Nadie esperaba esto. Ahí está el árbitro indicando el final cuando el mochocota metió un faule. Tremendo. Parcero. Ahí queda derribado el hombre que recibió el faule. Y es que tanto lo golpearon tanto se ensañaron con él que el mochocota perdió la cabeza y fauleó. Vamos a ver aquí las repeticiones. Ahí tiene usted al satánico. La llave de la guillotina. aquí tenemos a 100 caras en acción. Y nos preguntamos por qué fauleó el mochocota. Aquí lo podremos ver. La vuelta de Arpin sobre 100 caras. Y aquí tenemos la clásica huchigar. Aquí se arrastraba el mochocota. Aquí venía MS-1. Aquí perdió la cabeza el mochocota. Y pum el faule. El faule tremendo del mochocota doctor Morales. Inexplicablemente. Bueno, es que tanto lo castigaron y entonces él perdió la cabeza. Así es, en esta gran función tenemos aún más para usted. El agente les está gritando chicana, chicana, chicana. Bueno, pues les debemos hacer mención que si mal no recordamos Ricardo el villano tercero también fue suspendido tres meses al principio de este año por luchar fuera de lo que es el tapiz. El villano tercero fue suspendido tres meses lo que son las cosas. El villano tres nomás le aplicaron tres meses de suspensión y que yo recuerde después suspendieron al chacho de Rodes ayer de Estrada y ahora sangre chicana seguido por la misma ruta. Sí, doctor Morales se ha apelado a este fallo de la comisión de lucha de la suspensión de tres meses a sangre chicana que debido a esa causa no se presentó esta noche a luchar en la Arena a México posiblemente